Son las 8 y un minuto de la mañana, las 7 y un minuto en las Islas Canarias, segunda hora de la mañana de Federico en el radio en este martes 27 de julio. Les estamos contando toda la información del día que por supuesto va a ser comentada a partir de las 8 y media en nuestra tertulia hoy con Eduardo Oinda, Alejandro Vara y Francisco Roseli. A partir de las 9 y 20, como les estamos avanzando, Jorge Busade, el portavoz de Vox, con el que hablaremos de esa ruptura de relaciones con el Partido Popular, las consecuencias de la misma y de aquello que sucedió el pasado viernes en la Asamblea de Ceuta. Bueno, antes de todo esto vamos a contarles cómo se presenta el día, cómo está el tiempo, las temperaturas comienzan a recuperarse y después de los chubascos que ayer hicieron acto de presencia en muchos puntos del Levante, hoy parece que la situación se normaliza y eso sí, los cielos van a estar encapotados en el Cantábrico con algún que otro chubasco aislado, aunque las temperaturas se van poco a poco recuperando. Eso se nota y se nota ya bastante en el centro peninsular donde ahora mismo los termómetros marcan 20 grados, hoy la máxima en Madrid será de 33. A partir del mediodía aproximadamente los termómetros en Córdoba y en Sevilla marcarán 37 grados, esto significa que va a ser una jornada bastante agradable en las dos ciudades andaluzas, Córdoba-Sevilla, 27 de julio, 37 grados, pues qué quieren ustedes que yo les diga, y la mínima, el pelotón del Pasmo, donde ya son varios, Vitoria, Pamplona y Teruel, 11 grados. Y así cualquiera puede dormir, dirán todos ustedes, 11 grados en Vitoria, Pamplona y Teruel, qué maravilla, qué suerte. Bueno, ¿creen ustedes que el gobierno debería obligar a todo el mundo a que se vacunase, a toda la población a vacunarse? Si no es a nivel general, ¿creen ustedes que el gobierno debería obligar a determinados grupos, a determinados sectores estratégicos vacunarse? Estoy pensando, por ejemplo, en los médicos, estoy pensando, por ejemplo, en los sanitarios, por supuesto, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los funcionarios, en los transportistas, en los profesores. Bueno, si no es una obligación concreta, si no es una obligación expresa, ¿creen ustedes que habría que obligar, a lo mejor, a aquellos responsables de restaurantes, de locales de ocio nocturno, de teatros, de salas de cine, a exigir una pauta de vacunación completa para que las personas pudiesen entrar en el interior de los locales? Es decir, sería una especie de vacunación obligatoria impuesta si quieres disfrutar de determinados lugares, sobre todo que son interiores, como está sucediendo ya, por cierto, en Italia o en Francia, o, por ejemplo, también en algunos lugares del Reino Unido en algunas cuestiones, por ejemplo, en la hostelería. Bueno, esas preguntas que les estoy planteando en voz alta comienzan a insinuarse en algunas comunidades autónomas, lo comienzan a hacer algunos presidentes regionales, pero el gobierno se niega a abordar directamente, como sería su obligación, este debate. Ya sé que aquí se van a enfrentar dos posturas totalmente irreconciliables, aquellos que están a favor de la vacunación y unos pocos o un grupo minoritario que está totalmente en contra, pero que, por ejemplo, en algunos países, como por ejemplo Francia, lo estamos viendo, sí que están haciendo bastante ruido en las calles, en las diferentes revueltas y en las diferentes protestas que se están desarrollando en las principales ciudades francesas. Bueno, la obligación del gobierno es exponerlo, es evaluarlo, es consultar con los expertos y a partir de ahí, bueno, pues el debate se podrá hablar, se podrá comentar, se podrá evaluar. Pedro Sánchez y sus terminales mediáticas, las del Ejecutivo, presumen de una campaña de vacunación que, dicen ellos, es modélica, pero que, de momento, lo único que ha demostrado es que es lenta e insuficiente. Recordarán ustedes que hace, no demasiado, 15 días, solo la Comunidad de Madrid, las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, levantaron la voz y dijeron, ojo, que no tenemos vacunas. Bueno, pues ya son varias las comunidades autónomas que están levantando la mano y diciendo, ojo, que nos faltan vacunas, que nos estamos quedando sin ellas y que no tenemos las suficientes como para vacunar al ritmo que nos gustaría. En estos momentos, en los hospitales españoles, hay 9.384 personas hospitalizadas por COVID. La edad media de estas hospitalizaciones oscila entre los 45 y los 50 años y hay 1.490 personas en UCI, en una situación ya más grave, más crítica, y aquí la edad media es de 50 años. Como ven ustedes, la edad se ha rebajado, vamos, bastante, más o menos una media de unos 20 años de edad. El pasado 23 de julio, el doctor Prados, que es el responsable del hospital Isabel Zendal en Madrid, ofrecía los siguientes datos. De los ingresados en el hospital en ese momento, en el entorno de las 350 pacientes, menos del 10% de esos ingresados en el centro tenían la doble vacuna puesta. El 90% no estaban vacunados. No tiene por qué ser así, pero si nos atenemos a los datos de edad media ofrecidos por el ministerio, podemos concluir que la mayoría de los ingresados son personas de entre 45 y 50 años que todavía no se han vacunado. Por eso, ayer, el presidente Canario abordaba la cuestión y ha de decir que cogía el toro por los cuernos y decía esto. No podemos pagar la mayoría que se quiera vacunar en conciencia de quienes, apelando a su libertad individual, no lo quiera ser. Bueno, eso es lo que decía el presidente Canario, el presidente Ángel Víctor Torres, que lanzaba este mensaje y no descarta obligar a los funcionarios públicos canarios a vacunarse después de que en algunos puntos de las islas ya esa pauta completa de vacunación se esté exigiendo para disfrutar de, por ejemplo, una velada en el interior de un restaurante. Dicho de otro modo, vamos a escuchar a Alberto Duñoz Eijo. Es la única posibilidad y el único salvoconducto para que la hostelería siga abierta. Esto ha sido solicitado por la hostelería. Puede haber siempre excepciones, pero creo que esas excepciones van en contra del propio sector hostelero. Porque cuanto más tiempo estemos en máxima restricción, más tiempo vamos a exigir el carné de vacunación. Y cuanto más tiempo se exige el carné de vacunación, más dificultades habrá para la entrada en locales cerrados en la hostelería. Bueno, pues tenemos al presidente Canario, tenemos al presidente gallego, que eso sí derivaba la decisión o la solicitud a los responsables de la hostelería, que es otra manera de decir, yo no lo he pedido, lo piden ellos, ahora yo puedo articular las medidas necesarias para que esto se haga efectivo. Bueno, he de decir que la situación es esta y es un debate que hay que abordar. Y sobre todo, como decía, a las siete de la mañana lo que queremos es que nos den cifras oficiales que sean datos importantes a tener en cuenta a día de hoy, en la quinta ola. No estamos en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Queremos los datos de las personas que están entrando en los hospitales, la situación de esas personas que están entrando en los hospitales, la edad y si están o no vacunados. Yo creo que serían los datos correctos que tendríamos que manejar los medios de información y que tendría que estar dando el Ministerio de Sanidad para precisamente, bueno, pues no alarmarse ni alertarse de a lo mejor una situación que no es tan grave como la que nos quieren pintar. O a lo mejor sí. O a lo mejor hay que poner el foco en determinadas campañas para concienciar a la gente que no se ha vacunado que lo haga. En fin, no lo sé. Yo son cuestiones que lanzo y que dejo en el aire y que, por supuesto, a partir de y media vamos a abordar en nuestra tertulia. En Cuba, y cambiamos en este punto de tema, la periodista del diario ABC, Camila Acosta, ha vuelto a ser detenida durante unas horas. En su Twitter, Camila ha escrito lo siguiente. Dice, hoy fui arrestada por la seguridad del Estado. Están presionando a la familia de Fabio Corchado, amigo que me ha dado techo después de ser desalojada y para ello tienen preso a su hermano Víctor González. Quieren que ellos me echen de casa. Continúa en reclusión domiciliaria. Vamos, que están presionando a la persona que le ha dado cobijo en su casa, deteniendo a uno de sus hermanos precisamente para que eche a Camila. Y así, de esta manera, Camila poder ser detenida de nuevo al pisar la calle y no poder cumplir ese arresto domiciliario que tiene ahora mismo obligación de hacerlo. Hoy, precisamente, el diario ABC, el compañero de Camila, corresponsal en Washington, David Zalandete, da cuenta de un informe, de un comunicado que va a publicar próximamente el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, en donde se condena directamente el castrismo. Es una condena unánime firmada por varios países, entre ellos, por ejemplo, Canadá, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kósovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, República de Corea, Ucrania y Estados Unidos. Bien, en esta condena al castrismo no se incluye España, como habrán podido escuchar ustedes. La excusa que se da desde el gobierno español es que, lógicamente, la Unión Europea está a la espera de emitir un comunicado que ya parece que llega tarde, ¿verdad? No sabemos si de condena al castrismo o, de alguna manera, de condena a aquellos regímenes que atentan contra los derechos fundamentales, derechos humanos de las personas. En fin, cuando lo tengamos en nuestras manos les contaremos exactamente qué es lo que dice el mensaje de la Unión Europea en el que están trabajando los parlamentarios europeos. Pero, de momento, Estados Unidos ya tiene este comunicado consensuado entre todos estos países en sus manos y España no lo firma o España no se adhiere. En las últimas horas ha pasado, precisamente, por nuestro país, por la Universidad Menéndez Pelayo, Josep Borrell. A Josep Borrell directamente es que ya no le preguntan ni por Cuba. Escuchen lo que dice, sin embargo, sobre las relaciones con Estados Unidos y con China. Los europeos no tenemos ningún interés en despertar una nueva guerra fría. Siempre estaremos más cerca de Washington que de Pekín. Compartimos con Estados Unidos el mismo sistema político, el mismo sistema económico y, por lo tanto, siempre estaremos más cerca de Estados Unidos. Bueno, pues eso es una buena noticia, ¿no? El pensar que la Unión Europea y, en concreto, España va a estar más cerca de Estados Unidos que de China. Da cierta tranquilidad, pero, claro, efectivamente, nos tranquilizaría mucho más si España, en este sentido, fuese bastante más clara y no se escudase o no se escondiese en toda la parafernalia europea para tratar de llamar a las cosas por su nombre y a las dictaduras, dictaduras como sucede, por ejemplo, en Venezuela y en Cuba. Bueno, por supuesto, vamos a estar muy pendientes del estado en el que se encuentra Camila, pero, según las últimas informaciones, lógicamente ya habría sido devuelta al domicilio en donde se encuentra, el domicilio de su amigo, que es el que está siendo presionado, para que la eche de casa y, de esta manera, no poder cumplir ese arresto domiciliario y, por tanto, Camila, periodista del diario ABC, ser detenida de nuevo. En fin, así se las gasta el régimen cubano. Por cierto, que este fin de semana Camila publicaba un reportaje en el diario ABC donde contaba su experiencia durante esos cuatro días que estuvo encarcelada y una de las cosas que le decían a Camila para hacer esa guerra psicológica, que es fundamental en Venezuela, en Cuba, de hecho, todos ellos lo maman del mismo lugar, que al final es el régimen comunista chino, estas tácticas y técnicas de tortura, les decían que el diario ABC, los responsables del diario ABC, decían que no era trabajadora del diario, que no era corresponsal del diario ni colaboraba con ellos. Es una manera de hacer esa guerra psicológica al delincuente para que, bueno, se hunda, se hunda directamente y diga y haga lo que le están pidiendo que diga y haga. En fin, son las 8 y 14 minutos de la mañana, las 7 y 14 en las Islas Canarias. Con Rubén Fernández vamos a repasar otras cuestiones que nos deja el día y que pasa, por supuesto, por esa ruptura de relaciones entre el Partido Popular y Vox. Justo, Rubén, en el momento en el que las encuestas, todas aquellas que se publican, hablan de ese cambio de gobierno de centro-derecha, precisamente con estos dos liderazgos, con el del Partido Popular y con el de Vox. Sí, la última de GAT3 que conocimos ayer. El Partido Abascal considera insuficiente la disculpa de Andrea Levy por lo ocurrido en la Asamblea de Ceuta la declaración de persona non grata Santiago Abascal gracias a la abstención del Partido Popular. Pide una condena de mayor contundencia mientras Génova 13 minimiza el órdago. Mire Muro, buenos días. Buenos días. El Partido Popular no rectifica su postura en Ceuta tras la petición de Vox y además muestra su respaldo férreo a Juan Vivas. Ayer era el portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el que le ponía voz a este apoyo. Pero el Partido Popular también lo que dice es que en la situación en la que vive Ceuta yo creo sinceramente que lo que necesitamos es más personas como Juan Vivas y menos declaraciones incendiarias. Si en Ceuta hubiera más Juan Vivas estoy seguro de que la situación sería mucho mejor de la que se produce como consecuencia de determinadas declaraciones. Y también digo que no se compartan determinadas declaraciones, no quiere decir que se esté avalando el hostigamiento o el señalamiento. Lo hacía después de que por la mañana en la cadena COPE el propio Juan Vivas reafirmase su postura, su abstención en esa votación que permitió declarar persona non grata en Ceuta al líder de Vox, Santiago Abascal. Yo voy a estar equidistante porque mire usted el cordón sanitario en Ceuta en relación con este asunto que no es ni de izquierda ni de derecha, quien lo ha establecido ha sido Vox. Porque mire usted, Vox se negó a firmar una declaración institucional por todos los grupos políticos en la que se afirmaba que Ceuta es parte esencial e indisociable de España. Y el que no se pronunció ayer sobre este asunto fue el propio líder del Partido Popular, Pablo Casado, que decidió cancelar un viaje que tenía previsto a Colombia por las restricciones sanitarias. Bueno, pues hoy a partir de las 9 y 20 aproximadamente vamos a hablar precisamente con Jorge Boussadeh, sobre todo lo que está sucediendo al respecto, Jorge Boussadeh que es el portavoz de Vox. En fin, hoy cita importantísima también en ese Consejo de Ministros previo a la reunión de la Conferencia de Presidentes y por supuesto de ese balance que va a hacer Pedro Sánchez en unas horas, un Consejo de Ministros cargado de cuestiones y de novedades económicas. Sí, la principal, el techo de gasto antes a la de los presupuestos generales del Estado que comenzará a negociarse en septiembre, sacar adelante unas cuentas públicas cada año, es una de las exigencias de Bruselas para recibir los fondos COVID, cuyo primer paquete llegarán a finales de 2021. También va a aprobar una oferta de empleo público que vende como una enjundia que no lo tiene. Se presenta como la mayor de la historia cuando en realidad son los propios funcionarios quienes rebajan las expectativas. Yolanda Díaz y Miguel Borrá, presidentes de CEDESIF. Después de recortes y recortes sucesivos en nuestras administraciones públicas, por fin vamos a ir restaurando el daño que los gobiernos del Partido Popular han causado. En primer lugar, los datos que da el país no se refieren solo a la Administración General del Estado, sino que también están ahí las plazas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército. En estos momentos, Función Pública lo que oferta son 11.715 plazas de acceso libre y 8.982 de promoción interna. La promoción interna son personas que están en otras categorías, pero que ya están dentro de la Administración y que se presentan. Esto es realmente lo que está proponiendo, es una generación neta de empleo de 2.500 plazas. Bueno, pues ahí tienen los datos que nos ofrecía ayer el presidente del Sindicato Mayoritario de la Función Pública. Bien, y para concluir, esta semana concluye precisamente el plazo dado por los juzgados a Plus Ultra, la aerolínea Plus Ultra, para que justifique precisamente ese rescate por parte del Ejecutivo. Se hizo una primera entrega de esos 19 millones, ahora tocaban otros 34 que han sido paralizados, y veremos a ver qué es lo que sucede, porque de momento la aerolínea no parecía como muy dispuesta a otorgar al juzgado precisamente esa justificación que demuestre que ese dinero va a servir para pagar a los proveedores. La magistrada que instruye la causa Esperanza Collazos está a la espera de examinar el informe de los peritos para citar en calidad de testigos a varios cargos de la SEPI que examinaron la documentación enviada a la aerolínea chavista para acceder al rescate de 53 millones. Entretanto, el Tribunal de Cuentas desestima el recurso de Ciudadanos y archiva la investigación sobre esta ayuda del Gobierno en un auto elaborado por Felipe García Ortiz, consejero a propuesta del Partido Socialista. Daniel Pérez es el secretario de Comunicación de Ciudadanos. Una jueza paralizada la entrega de los 34 millones que quedaban pendientes, el segundo pago. Esto tiene que hacernos pensar que habrá visto la juez, por no decirles a ustedes que estas noticias las está siguiendo el ministro Ábalos desde su casa. Con lo cual, alguna lectura hay que hacer al respecto. Desde luego, que nadie dude que nosotros vamos de alguna manera a tirar la toalla. Vamos a seguir ahí, dejando claro que el dinero de los españoles, el dinero público, no se puede ni se debe malversar. Es la mañana, es radio. Bien, Daniel Muñoz, es que entras en el estudio, de verdad, y empiezo a respirar mucho mejor, ¿eh? ¿Cómo respiramos, verdad? Con bio, gracias a bio. Nos regeneramos. Efectivamente, oye, fundamental, ¿eh? Para aquellas personas, no nos cansamos de decirlo, con problemas de ronquidos, problemas respiratorios, o que simplemente quieren retrasar su envejecimiento sin efectos secundarios. Convierten nuestra habitación cada noche en una cámara regenerativa, que hace, bueno, que nuestro cuerpo evidentemente se regenera a través de esa respiración de aire, activando el plasma frío. Más información en el 900-730-122, 900-730-122, bio, producto 100% español. Muy bien, y a esta hora de la mañana vamos a recordar también a los oyentes, Rubén, cómo se pueden poner en contacto con nosotros y escucharles. Sí, muy importante para que participen en ese debate de si se debe exigir la tarjeta de vacunación para entrar a un restaurante, a un hotel, a un bar, al interior, o no, que nos dejen sus opiniones en este encendido debate. Es muy sencillo, tienen que mandar una nota de audio a nuestro audio WhatsApp, 648-9192-60, 648-9192-60, solo notas de audio WhatsApp, por favor. Bueno, ahí, bien la puntualización, Rubén, muy bien la puntualización. Vamos a hacer una pausa y enseguida ya comienza nuestra tertulia. Eduardo Inda, hoy Alejandro Vara también, y Francisco Rosel, a partir de las 9 y 20, Jorge Boussadeh, el portavoz de Vox, con todos ustedes también aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio. Es la mañana, es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio, no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!